¡Suscríbete al canal! ¡Bendiciones, pastores! ¡Chao! ¡Bendiciones! Les saludamos en el amor del Señor. Es un placer este día poder saludar a nuestra amada familia pastoral. Les honramos y les bendecimos por su obediencia y todo su amor. Y declaramos que todo lo que sembraron por años dará fruto abundante. ¡Bendiciones! ¡Chao, chao! ¡Bendiciones! ¡Hola! Nosotros también queremos saludar en este día tan especial a nuestro pastor y a nuestra pastora. Que Dios les bendiga grandemente, les da la sabiduría, el amor que ellos tienen aún más de lo que ellos dan. Queremos decirles que lo queremos mucho y los extrañamos. Y esperando que nuevamente podamos estar junto a ellos. Les mandamos un grande beso y abrazo para ustedes. ¡Besitos! ¡Chao! Les saludamos en el nombre del Señor. Queremos saludar a nuestros pastores y a su familia en este día pastoral. Mi amada pastora Marcela, mi amado pastor Lugardo, junto a mi familia queremos desearles que este día sea maravilloso para ustedes junto a sus hijos y darles las gracias por abrir las puertas de su iglesia. Como decía mi mamá, yo y mi hermana les queremos dar las gracias por habernos enseñado la palabra de Dios cada día. ¡Los amamos mucho! ¡Feliz día pastoral! En este día queremos saludar a la familia pastoral, queremos bendecirlo cada uno de ustedes, agradecer por cada esfuerzo que han hecho hacia nosotros. Dios solo sabe la importancia y el impacto que tienen en mi vida. Mi querida familia pastoral, sus palabras nos sirven de guía en todo momento y por eso les agradezco inmensamente. ¡Los amamos! Los pastores, hoy queremos bendecir su día. Los amamos mucho. Ahora les quiero dar la palabra a mi mamá. Amén. Mis queridos pastores, en este día quiero decirles que los amo mucho, que muchas gracias por cada cariño. Desde mi pastor, mi pastora, Diego, Libri, Marce, Martina, siempre han estado preocupados desde el día uno. No sé cómo agradecerle por tanto cariño a mi familia, desde siempre, decirles que les amo con todo el corazón. ¡Felicidades! Amén. Les saludamos como familia y decirles que les amamos mucho, que lo pasen bien en su día, que celebren junto al Señor. Amén. Les queremos mucho como familia y agradecerles por todo lo que ustedes han hecho junto a nosotros. Amén. Les queremos, les amamos mucho y disfruten su día. Amén. Bendiciones. ¡Chau! ¡Bendiciones! ¡Chau! Hoy quiero saludar a mi amada familia pastoral, a mi pastor, a mi pastora, a mi amado hermano Diego, a su idónea Lili, a Marce, a Martina. Primeramente darle las gracias a Dios por tener unos pastores tan integrados a la obra de Dios. Mi pastor, mi amigo, mi compañero, mi jefe de obra. Tanto ahora junto a Él, a mi pastora, fiel consejera, siempre tiene una palabra o un sabio consejo. También a honrar a sus hijos también y a su nuera. Y todos son servidores al reino. Como dice la palabra en Josué 24.15, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero honrarlos y felicitarlos y abrazarlos porque la palabra también dice que por sus frutos los conoceréis y yo puedo ver grandes frutos en ellos. Y los saludo, los amo con todo mi corazón y muchas bendiciones que Dios y el Espíritu Santo los siga enseñorando y la gracia del Señor lo acompaña por siempre. Amén. En este día tan especial quiero saludar a mis amados pastores y familia pastoral, quienes han tenido que reinventarse en este tiempo para poder llegar a los hogares y por amor a las almas y a la obra del Señor. Les amo con todo mi corazón y les bendigo por su entrega y por su dedicación. Dios les multiplique y les prospera y renueve sus fuerzas. Feliz día. Hola a todos, muchas bendiciones. En este día tan especial quería saludar a mi pastora Marcela, a mi pastor Luzgardo y a toda la familia pastoral y agradecerles por todo lo que hacen por nosotros como iglesia. Un abrazo y un besito muy muy grande desde acá de Hualpén. Los queremos mucho. ¡Felicidades! Muchas bendiciones pastor, pastora y familia pastoral en general en este día. Le damos las gracias a Dios primero por ponerlo con nosotros como nuestros pastores y declaramos un nuevo tiempo de su presencia, su vida y que Él renueva sus fuerzas y que esta es una nueva temporada llena de su presencia. Un abrazo. Los quiero. Hola a mis amados pastores. Quiero saludarles hoy en su día, mandarles un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor renueve sus fuerzas cada día, que siga llenándolos de gracia y de sabiduría, los quiero mucho y también de la misma forma quiero saludar a Diego y a Lili. Gracias por su entrega y su disposición de servir a la casa, que el papá también renueve sus fuerzas y pueda llenarlos de su amor y que este día pueda ser muy lindo también para ustedes. Un abrazo súper grande, los amo mucho, que estén súper bien. Besos. Hola pastores, les hago este video para desearles un feliz día y bueno, primero que nada, quiero bendecirlos, quiero honrarlos porque de verdad que ustedes son un 7 como pastores. Ustedes están ahí en todo momento cuando nosotros los necesitamos, están con una palabra de bendición, de aliento, de vida y de verdad que eso se agradece y es de mucha bendición y de mucha ayuda para todos nosotros. Así que eso, los bendigo, espero que tengan un bonito día y los quiero mucho. Espero verlos pronto. Hola, en este video quiero bendecir a unas personitas muy importantes para mi vida, que son las familias pastorales. Que el Señor les siga bendiciendo y honrando cada día su vida, que todos los anhelos de su corazón se puedan cumplir. Les quiero decir que los amo un montón y siempre serán muy importantes para mi. Gracias por tanto. Hola, hoy quiero saludar muy especialmente a mis amados pastores, a la familia pastoral, a Diego y a Lini. Primero que todo, darle gracias a Dios por la honra que es tenerlos a ustedes como líderes, como nuestros padres espirituales. Sin duda han sido de mucha bendición para mi vida. Les doy gracias por cada enseñanza, por cada muestra de amor, por toda su preocupación para con la casa. Los bendigo y sé que este año serán doblemente fortalecidos y seguirán expandiendo el reino como lo han hecho hasta ahora. Les mando un fuerte abrazo y los hago mucho. ¡Hola! En este día quiero saludar a la familia pastoral. Que les mando muchos besos y abrazos y que los quiero mucho. ¡Bendiciones! Un gran abrazo para la familia pastoral, que Dios los guarde y los cuide. Que pongan ángeles acampando alrededor de su casa. Bendiciones para la tía Marcelita, la tía Lili, Martina y el hermano Diego. ¡Chao! Queremos saludarlos en el nombre del Señor, junto a mi hermana Francisca y mi hermana Bárbara. Para decirles un feliz día junto a toda su familia, junto a la tía Marcia, la tía Martina, la tía Lili y el tío Diego. Les enviamos un fuerte abrazo con mucho amor y cariño a nuestros pastores. ¡Feliz día pastoral! Hola, en este día especial quiero saludar a mi pastor Lugardo y a mi pastora Marcela y a Marti y a Marce y a mi tío Diego y a mi tía Lili. Quiero que pasen muy bien. ¡Chao! ¡Los amamos! Hola familia pastoral, les vengo a felicitar por un aniversario muy bonito y espero que la pasen bien, que Dios los proteja. Y les quiero agradecer mucho por su amor y por su confianza y por su razón. Aunque no estemos juntos todos, podemos sentir el amor que nos atraen todos los hermanos. Y chao, bendiciones. Hola familia pastoral, en este día tan bello, para ustedes les quería bendecir, que el Señor les guarde y les proteja. Agradecerle porque ustedes siempre han seguido los pasos que Él les tenía destinados para ustedes. Y muchas bendiciones y cariños. ¡Les amamos! En este maravilloso día les quiero enviar un gran saludo a la familia pastoral y que lo pasen muy bien y que Dios los bendiga. Un gran abrazo para ustedes. ¡Adiós! Hola, en este día especial queremos saludar a nuestro amado pastor Ricardo, a la pastora Marcela, a la Marti, a la Marce, al hermano Diego y a la tía Lili. Le damos gracias por ser nuestros pastores, que los amamos mucho y que Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Feliz día! ¡Feliz día, familia pastoral! ¡Feliz día, familia pastoral! Dios los cuide y los bendiga para que sigan sus propios caminos. Que tengan un lindo día. ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias por todo! ¡Y cuídense! ¡Sí! Hoy es el día del pastor. Toda la congregación estamos muy contentos para poder saludarles. Yo especialmente porque siempre han estado al lado mío. En cualquier instante yo reconozco su valor, su sabiduría, su entrega, porque lo hacen con todo su corazón. Yo deseo que ellos sean muy felices, Huzgado y Marcela y toda la familia pastoral. Para mí ellos son muy amados. Yo creo que para todos nosotros como congregación, que el Señor les bendiga, que sea un día muy feliz. Hola, querida familia pastoral. Hola, querida familia pastoral. Muchas bendiciones de este día tan especial. ¡Felicidades! 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 Que son tan hermosas. También quiero a Diego. A Diego y a su querida esposa. Que Dios le bendiga mucho y lo quiero mucho.